No mentirás, siempre y cuando la verdad no duela No codiciarás a tu prójimo, siempre y cuando no quieras superarlo No robarás, siempre y cuando no pases hambre Y no matarás, siempre y cuando no traten de matarte Desde que tengo gusto de razón, siempre he caminado solo Y de donde vengo, los testigos ven, pero son ciegos Y nunca oyeron nada, los que oyeron todos Somos nosotros, estemos donde estemos Siempre fuimos pocos y con el tiempo quedamos menos En el caso, hacen lo que pase Cucu, 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 matanos Vivimos en otra esfera, los mejores que han pisado carreteras Me dicen donde quiera, quien dos mata los que tú esperas En menos de un segundo, la chameo y la hundo y suena el rrrr Los mejores del mundo, los mejores del mundo, los mejores Sabemos que tú andas como Robbie, vagabundo por el mundo Y que te escondes en Morobi Y babarotti, yo te conmueca, entro en la Cherokee Una botella y nodi, dos gemitas y el cuchillo es Chucky El flow que nunca hace fatiga Yo sigo matando esta liga, mientras Dios bendiga Dinosaurios, yo tengo problemas imaginarios Cuando salgo solitario, mínimo ando con la Taurus Los juguetes, no los amutetes en el bonete Porque ya no hay break pa' abrirlo Después de que te me trepe, motherfucking Yo sigo con la Whitey's y los Cucky La Six Sower, doble tono, le digo la Julie Naki Blanca Nieves, mis hijos todos van a vivir de mí Me matan por ahí, se quedan las voces en los CD Estoy generando, estando, no estando, sigo cobrando Estoy tirado pa' atrás, mientras el negocio siga girando Vivimos en otra esfera, los mejores que han pisado carreteras Me dicen donde quieras, viendo mata los que tú esperas En menos de un segundo, la chameo y la hundo y suena el rrrr Los mejores del mundo, los mejores del mundo, los mejores what the fuck Unos nacen y otros se ausentan, la ola de crimen ya está entormentada 150 desde los tiempos de la 40 Las caras de Power Ranger, blanca enteras como Angel Después que te alumbren con el tubo y hasta tarde de Angel Y es obvio, tercer capítulo, nuevo episodio Pa' que tiembla el cacerío, como perros y demonios yo me cuido Y antes que me lleguen me suicido Quedo en el olvido y sigo, prueba de sonido Ey, ey, desde Cataño hasta Torrey Juana Mato Stey, los tambores enroscas de caray Se están guardando, me ven en la guagua, yo ni guiando No estamos jangueando cabrones, estamos cazándose, desmiembran No recogen porque nunca siembran, vengan como vengan Al final del cuento siempre tiemblan Cuidado si te das la mano con uñas de bala Demonios con alas, han sido amigos en buenas y malas Cocu Mátalo Vivimos en otra esfera, los mejores que han pisado carretera Me dicen donde quiera, que no mata los que tu esperas En menos de un segundo la chameo y la hundo y suena el rrrr Coru Mátalo Los mejores del mundo, los mejores del mundo, los mejores, what the fuck, yeah, ajá. El príncipe, el demonio de la tinta. Los mejores del mundo, Jack Time, Tweet. Rockwell as ick. Algaedas y Camporates. M Music. Homeboy. We run the motherfucking crowd. El celebró. El mueca. Johnny Bum Bum. John Joe. The Secret Panda. Rrr. Adiendo WK. El Predator de la Saicica. Ojos blancos. Yo no. Yeah. Lloré. Jajajajaja.